Hola jefes y jefas, bueno estamos aquí en un vídeo más y hoy os voy a enseñar que llevo en mi bolsa para bloquear sabéis que últimamente salgo bastante fuera, no solamente hago vídeos dentro del estudio, que además me he cambiado el estudio ahora tengo dos sets, ya os lo explicaré, pero sí que, bueno, pues me está gustando bastante salir fuera de casa grabar en otras zonas, me parece mucho más dinámico, ¿verdad? que de vez en cuando, pues oye, el tema se presta que podamos hablarlo fuera y que podamos, bueno, pues estar un poco más en movimiento queda realmente muy bien para los vídeos y a lo mejor os estáis preguntando, ¿qué debo llevar? ¿qué materiales necesito? ¿cómo moverme, verdad? para bloquear y esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, así que empezamos bien, ya estamos aquí, vamos a empezar, fijaros, cuando vamos a bloquear tenemos que pensar primero, bueno, ¿qué localizaciones vamos a escoger? yo, la verdad es que últimamente estoy vendiendo aquí al lado de casa, esto lo tengo a 5 minutos andando de casa y como es tan bonito, me encanta, ¿verdad? bueno, es aire libre y pienso que queda muy bien también para los vlogs y poder hablar de temas un poco más distendidos con vosotros, si estáis en ciudad a veces también he bloqueado en San Francisco, ¿verdad? sabéis que vivo muy cerquita de San Francisco y también queda muy bien, así que, bueno, ¿qué hemos de pensar cuando salimos a bloquear? bueno, la localización, esto es muy importante y no solamente hemos de estar en un solo sitio cuando bloqueamos, sino que nos podemos ir moviendo para tener diferentes ángulos de cámaras, sitios escenarios, para que el vídeo sea más dinámico, bueno, y yo me he comprado esta bolsa de aquí para bloquear, para guardar todo lo que necesito para salir y grabar, porque no es lo mismo que tener un espacio físico, yo tengo mi set, ¿verdad? tengo mi estudio de grabación que está fijo, que está siempre allí, tengo mis luces y todo, os lo enseñaré en otro vídeo, decirme si queréis verlo en otro vídeo, os lo explico con más detalle, si es algo que os interesa, decírmelo en los comentarios y cuando vas a bloquear, pues necesitas llevar muy pocas cosas, porque claro, si no, es un follón, ¿verdad? vas a estar andando de un sitio para otro, preparar cosas, no es cómodo, ¿de acuerdo? así que es importante llevar pocas cosas, pero las que realmente necesitas bueno, y ahora vamos a cambiar de localización, porque os voy a llevar, os voy a enseñar con detalle todo lo que llevo, vamos a ello bueno, vamos a buscar un sitio y una cosa interesante, importante, cuando vamos a grabar fuera, es la luz, ¿verdad? la luz del día es fantástica, sin embargo, cuando nos vamos a sentar a grabar, no podemos sentarnos en algún sitio donde la luz me esté dando directamente a la cara, como por ejemplo ahora, porque se me están, por ejemplo, los ojos se me ponen ya llorosos y hay demasiada, la luz es demasiado dura en las facciones de la cara sin embargo, por ejemplo, cuando buscamos algún sitio, fijaros ahora, hay un árbol aquí que me está dando algo de sombra, veis que me veis mucho mejor, sin tantas sombras o sin una luz tan directa y tan dura, ¿verdad? a mi cara, por lo tanto, siempre vamos a buscar un sitio donde haya algo de sombra, ¿de acuerdo? no directamente a la luz, fijaros la diferencia ahora estoy aquí y me da un poco de sombra, a pesar de que evidentemente es luz del día y me veis bien, pero fijaros si me pongo en un sitio donde hay ahora, ahora fijaros la luz directa, el sol me está deslumbrando y además si pongo la cámara aquí, veríais sombras también muy duras. Bueno, y ahora que estamos aquí, ya sentaditos, voy a enseñar lo que tengo en mi bolsa para bloguear, me voy a cambiar la cámara para utilizar también la del móvil, para que así os pueda enseñar qué cámara es, qué micro tiene conectado y todos estos detalles, tengo siempre el móvil conmigo cuando voy a bloguear, porque a veces necesitas una segunda cámara y el móvil es ideal para eso, de hecho yo tengo el Samsung Galaxy Note 10 Plus, ya os lo pondré por aquí, y va muy bien, tiene una cámara muy buena realmente, el problema es que claro, el audio no se conecta al micro, no se conecta desde aquí, podría conectar un micrófono lavallier, ¿verdad? no lo llevo encima. ¿Qué más necesitamos traer cuando nos vamos a bloguear fuera? siempre llevo aquí en este bolsito de aquí, en la bolsa exterior de aquí, siempre llevo las llaves, llevo las llaves de casa, llevo los auriculares para el teléfono, ya está, y a veces puedo llevar aquí algo de maquillaje, simplemente unos polvos o lo que sea, si pienso que, bueno, que los voy a necesitar y a lo mejor pues eso, típico, antes de grabar te das un repasillo, pero hoy no los llevo, la verdad, entonces, ¿qué más llevo aquí? en esta bolsa interior, una cosa es la exterior de aquí, la bolsa interior, llevo la cinta para la cámara, que a veces me la cuelgo, y luego llevo dos cosas muy importantes, que son una batería de recambio, que es una batería, no es la de Canon, esta me quiero comprar la de Canon, que me la voy a comprar ya, vale, 50 dólares, porque tiene más tiempo de duración que estas, ¿de acuerdo? que duran menos, pero bueno, siempre te sacan de un apuro, y luego tengo una segunda tarjeta, por si acaso se te llena la tarjeta que tienes en la cámara, nunca quieres quedarte sin poder grabar, bueno, tengo estas dos cosas que las llevo aquí, en este bolsito de aquí, interior, y luego aquí dentro llevo este trípode, es un trípode de Pat Finn, de hecho me lo regaló mi amigo Luis cuando fuimos a hacer nuestra colaboración aquí en San Francisco, es dejar unas imágenes aquí de la entrevista que hicimos, y en mi canal y en el suyo, y de hecho, bueno, pues me regaló este trípode, que es súper súper chulo, lo puedes coger así, tienes la cámara aquí, ya os enseñaré cómo queda, pero también puedes ponerlo así, y por lo tanto, ponerlo en cualquier superficie, ¿verdad? para tener la cámara aquí, y va muy bien, ¿verdad? es muy cómodo realmente, pesa muy poco, y además es que literalmente lo puedes meter aquí dentro, dentro de la bolsa, y listo. Bueno, ¿y qué más llevo dentro de la bolsa? Evidentemente, la cámara que estáis viendo ahora y el micro, que ahora lo veréis, y también llevo una segunda lente, que aquí hay un booster, tengo un booster, y también una lente de 50, y esta lente es muy muy chula, porque le permite tener este background, este fondo, con algo borroso, ¿verdad? por el tema de la luz, la absorción de la luz. Por lo tanto, bueno, pues es una lente realmente muy interesante. Quizá no la uso para lo que es bloguear, ¿verdad? cuando tengo la cámara aquí. ¿Por qué? Porque al ser de 50, estaría yo, bueno, enmarcada ahí dentro, ¿verdad? Me veríais solamente la nariz, ¿verdad? Esta solamente la usaría cuando, si quiero tener la cámara allí, un poco más lejos, ¿verdad? Y luego tener, pues a lo mejor un background, un fondo más difuminado, y una imagen más cinematográfica, ¿verdad? Pero la cámara tiene que estar más alejada, ¿eh? Ahora tengo aquí la cámara, fijaros, mi mano está tocando prácticamente el lente, ¿de acuerdo? O sea, estoy bastante cerca de la cámara, y cuando blogueo, fijaros, tendría aquí la cámara, y estoy blogueando así. Por lo tanto, bueno, pues esta obviamente no la utilizo para bloguear, la utilizo para estas otras tomas que a lo mejor quiere hacer, la cámara más lejos, fondo más difuminado, pero bueno, siempre la tengo aquí. Ya os dejaré en la cajita de información los detalles de todo lo que tengo. Ahora os enseño la cámara y el micro, que es lo más importante, ¿verdad? ¿Qué más? Luego me he traído también este otro trípode, que tiene las patas flexibles, y se puede colocar esta extensión para el teléfono, fijaros, a ver si lo veis bien, puedo ponerlo así, en horizontal o en vertical, ¿verdad? El teléfono, y estas patas van muy bien, porque por ejemplo, aquí estamos en un árbol, ¿verdad? Y podría enrollar esto en alguna rama y dejar ahí el teléfono, el teléfono ahí puesto como segunda cámara, y por lo tanto, bueno, pues puede ser interesante. Normalmente no la llevo, hoy os he querido enseñar más cosas de normal que llevo, normalmente simplemente llevo la cámara, el micro y el trípode este pequeño, y listo, y ya está, no necesito nada más. Y ahora sí, sin más dilación, voy a cambiar la cámara para enseñaros lo que tengo aquí. Bueno, ya hemos hecho el cambiazo, me estáis viendo ahora desde el móvil, el móvil tiene una buena calidad, seguro que me estáis viendo bien, pero seguramente el audio es bastante más malo, disculparme, seguramente podéis escuchar mucho más el ambiente que antes, ¿verdad? Debido a esto. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo esto. Venga, vamos a ver, fijaros, esta es la cámara que yo utilizo para bloquear, es la Canon M50, es una cámara que por su precio, que está muy bien de precio, tiene en torno a los 600 dólares americanos, más o menos, tiene una calidad buenísima, realmente, y además te permite todo lo que necesitas para bloquear. Por ejemplo, veis aquí la pantalla se mueve, por lo tanto, cuando estás bloqueando, puedes mirar aquí, puedes ver que estés enfocado, es muy importante que mires al objetivo, que no mires a la camarita, que si no se nota muchísimo, ¿verdad? Mirar siempre al objetivo y no aquí. Esto es simplemente al inicio, para que veáis que realmente tenéis, estáis bien enfocado, estáis en medio del frame, está todo bien, y entonces ya miráis al objetivo. Además, te permite también una cosa importantísima en las cámaras, te permite tener audio externo, ¿de acuerdo? Es decir, que yo pueda conectar un micro externo, y esto es importantísimo, porque el audio de todas las cámaras es terrible, el audio en sí, el audio natural de cada cámara, por lo tanto, necesitas un micro para que realmente sea un audio bueno, y el audio es importantísimo. Fijaros, también otra cosa importante es que te deja cambiar la lente. Os enseñaba que tenía una de 50, esta es la lente que viene con el kit, que es de 15 a 45, por lo tanto, fijaros que puedo, sí que puedo moverla, ¿de acuerdo? Puedo bajar a 15, subir a 45, y esta sí me permite poder bloguear y estar aquí, ¿verdad? A esta distancia, y que yo salga bien, y que salga el background, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, pues es realmente muy interesante, la calidad de la cámara es buena, ¿eh? Por tanto, bueno, muy bien. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el micro, que es la otra cosa súper importante. Este es un Rode, el vídeo mic de Rode, muy pequeñito, y viene con esto, que esto en inglés se llama Death Cat, gato muerto, ya os pondré aquí en castellano cómo se llama, pero bueno, es así. Y como habéis probado antes, ahora haremos una prueba de sonido, ¿verdad? Os la pondré ahora. Fijaros que realmente el sonido es muy bueno, muy profesional, y esto te permite que realmente reducir muchísimo el viento y el sonido a este ambiente, que puede ser muy molesto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es súper interesante. Fijaros, lo que voy a hacer ahora va a ser grabar desde aquí para mostraros cómo está el setup, cómo lo tengo aquí puesto. Fijaros, aquí estáis vosotros ahora. Tengo la contraluz, por lo tanto, no lo veréis muy bien. Tengo este trípode, y aquí tengo colgado, ¿verdad? La funda del trípode, esta negra, y la bolsita que os estaba diciendo. Y aquí estamos nosotros, aquí ahora tengo puesta la cámara. Y fijaros que normalmente no llevo este trípode, que es un trípode de Amazon, os dejaré abajo los links de todo. No lo llevo conmigo normalmente, porque es mucho más aparatoso, ¿verdad? Fijaros, pero a veces sí cuando quiero hacer este tipo de shots donde voy a estar sentada en algún sitio, por ejemplo, y a lo mejor el micro pequeño, el trípode pequeño, quizá no funciona tal. Fijaros, y ahora os voy a mostrar, simplemente ponemos aquí el trípode, ¿veis? Aquí lo estamos viendo. Podemos así el trípode, ahí. Fijaros, aquí ya lo tenemos. Y ahora, ¿qué hacemos? Ponemos esto así, tenemos nuestro micro conectado, nos podemos ver desde aquí, puedo ver que yo esté bien situada, fijaros, voy a darle aquí a grabar. Y ahora, bueno, pues yo os tengo el micro, y además como este trípode hace esta forma así, me aleja un poco más la cámara, cosa que bueno, también queda bien. Ahora simplemente quiero volver a hacer un testeo, ¿veis? El audio de la cámara, ¿verdad? Estoy con el audio ahora y veis que, bueno, pues realmente, a pesar de que hace viento, estoy a exteriores, hay un montón aquí de patitos y de cosas, ¿verdad? Haciendo ruido por aquí. Y por lo tanto, bueno, pues podéis ver que el audio es bastante bueno en comparación realmente con la realidad que hay aquí, de ambiente, ¿de acuerdo? Así que está muy, muy bien. Fijaros de nuevo, otra cosa importante que os decía, ¿eh? Cuidado con la luz. No os pongáis delante de luz directa para que no sea, no se os cree, ¿verdad? Estas sombras y color duro, sino que realmente buscar algún sitio donde tengáis algo de sombra, como por ejemplo estamos ahora, ¿eh? Para que realmente la imagen quede mucho más bonita. Bueno, cuando estamos bloqueando es muy importante, muy importante que no solamente nos grabemos a nosotros, ¿verdad? Cuando estamos hablando y explicando alguna cosa, sino que también grabemos muchísimo, lo que se llama birbol, muchísimas tomas que hagamos pues del paisaje, de nosotros andando, de nosotros en alguna otra perspectiva, ¿verdad? Cuando estamos caminando. Para poder también introducirlos dentro del vídeo y que no sea solamente nosotros hablando, sino que también podamos ir mostrando las imágenes que están pasando, cosas de las que nos estamos refiriendo, para que realmente el vídeo tenga pues muchísima más riqueza y parezca más una historia contada. Bueno, ya vuelvo para casa. Si os ha gustado, dadme un like, dejarme cosas en los comentarios y por supuesto, suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito, porque subo muchísimo contenido todas las semanas para ayudaros a montar vuestro negocio. online y ganar dinero desde casa. Ahora sí, un besazo enorme y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.